Bueno, hoy presentamos un proyecto solicitando un inmueble para la construcción de una casa-albergue acá en la provincia de Salva, en la ciudad de Salta, para el municipio de La Poma. Esto beneficiaría a todos los estudiantes que desean hacer su carrera, ya sea en la universidad, un terciario acá en Salta Capital, debido a que nosotros allá tenemos el colegio de Cobre, Cerro Negro, Rodeo, y el propio pueblo tiene su colegio, y bueno, los chicos que terminan el colegio secundario puedan venir y seguir su carrera acá en Salta Capital. Y más allá de eso, también esta casa serviría para la gente que viene de allá del interior y pueda hospedarse por problemas de salud, vienen por estudios, digamos acá en el hospital Salta Capital, teniendo en cuenta que nosotros el hospital de La Poma no cuenta con todos los recursos necesarios para hacer sus estudios, o profesionales suficientes como para que puedan hacer sus estudios. Y hay gente de escasos recursos que tiene colegio en Salta Capital y no tiene cómo pagar un hospedaje. Todo esto cubriría esta casa-albergue, estas necesidades. Ya estuvimos hablando con el intendente, tenemos acuerdos con el intendente para que se haga la construcción de esta casa-albergue, en Salta Capital.